¿Por qué nosotras movemos el mundo? Porque queremos erradicar las violencias. Porque queremos el trabajo y la igualdad en el mundo de las artes. Porque fuimos invisibilizadas y nunca dejamos de alzar la voz. Por nosotras, por las que abrieron caminos y por las que vendrán. Porque queremos un mundo más equitativo y más equilibrado. Nosotras movemos el mundo para crear mundos más diversos, orgullosos y coloridos. Para hacerlos posibles.